En España se instruyen unos 10.000 asuntos al año de mujeres con lesiones graves por violencia machista, según ha revelado la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra el 25 de noviembre. En España alrededor de 10.000 asuntos se instruyen cada año de mujeres por lesiones, que han sido lesionadas, de unas lesiones especialmente graves, es decir, lesiones que según el Código Penal, del artículo 147 y 148 del Código Penal, que requieren un tratamiento médico quirúrgico. En este sentido, Carmona ha señalado que es muy importante analizar tanto los homicidios consumados como los intentados, debido al valor científico de estudio que poseen, y ha recalcado que dar a conocer los datos de estos últimos visibiliza el número de las mujeres lesionadas, una cifra que a veces nunca se difunde. Por otro lado, la Delegación del Gobierno contra la Violencia y de Género contabiliza al menos 52 mujeres víctimas mortales por violencia de género en España, a manos de sus parejas o exparejas, en lo que va de 2023, dos más que en todo 2022. La fiscal de la Sala contra la Violencia sobre la Mujer, Teresa Pera Mato Martín, ha propuesto al Comité de Crisis de Violencia de Género ampliar el foco de estudio de la violencia machista para no perder una información valiosa de las víctimas que han sobrevivido a este tipo de actos. Cuando analizamos los feminicidios consumados estamos viendo exclusivamente aquello que sabemos, lo que se deduce del atestado, lo que se deduce de las intervenciones que hayan podido tener otras instituciones con la víctima antes del homicidio. Pero si la víctima no acudió a ninguna institución, si no denunció previamente, nos quedamos sin saber nada. A pesar de la falta de un estudio que aporte datos en profundidad, Pera Mato expone que en la Fiscalía han extraído una serie de conclusiones sobre los casos de lo que llaman feminicidios no consumados. En este sentido, señala que preocupa la actitud de la víctima en el procedimiento cuando ella no quiere declarar.